Sean todos muy muy bienvenidos nuevamente a mi canal. Este día quiero llevarlos a conocer un muy muy hermoso lugar. Es Mariland. Es un parque de diversión prácticamente. Tiene varias cosas. Tiene ruedas, tiene campos para tomar picnic. Tiene restaurantes, tiene un mini zoológico. Vengan, vengan y acompáñenme y conozcan este bonito parque. Este bonito lugar recreativo. Este que les va a encantar. Así que acompáñenme y aquí comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Será que en el otro me la tocó? Sí. No, ¿no se acaban de subir ahí? No. 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 Oh, ok. Oh, ok. Yeah. Asked. Woohoo. Okay. Okay. Bye. What's up? Yeah, 5, 5, 6. 7, 8, no sé si son. Yes, que son. Oh. Yeah. Ya le dio miedo. No, no. A ver, tóqueme aquí un poquito. Estamos. Sí. 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 You. enz Y. Sí. No, no. A la redérrida. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ah mira cómo es el agua no tienen vergüenza y y y y y y y ¡Gracias!